La ciudad de sonrisas y brisas de primavera Donde las montañas se esconden la carretera De la gente que abrace en vez de darte la mano Y arrastrando la S dicen que más fue ese hermano El que se va de Medellín, vuelve y no se quiere ir La ciudad de los sueños, mi orgullo antioqueño Así es Medellín, así es Medellín Así es Medellín, así es Medellín Así es Medellín, así es Medellín Dice yo nací en Medellín pues En la tierra de Juanes, de Maluma y J Balvin Dime cómo la ves pues Capital del reggaeton y eso lo dicen los grandes Está mi verde el envigao y el medallo Y los domingos familia pa'l estadio Con un sacocho los espero en mi barrio Y el paisa es una chimba sino que me parta un rayo Soñar y crecer mi mamá y mi papá me vieron Y las mujeres más lindas del mundo o están acá o aquí nacieron La ciudad de mil artistas y los silleteros Me diste la vida, me da yo cuánto te quiero, cuánto te quiero Así es Medellín Así es Medellín Así es Medellín Gracias Medellín La que ríe, la que abraza, la de parrandear La que siempre abre la puerta a quien la quiera amar La del beso en el portal, la del barrio de verdad La que sabe que no importa el sexo o el color La que tiene su pasado puesto en una flor La que sabe que no hay más salida que el amor La que nunca la vencí del miedo ni del dolor Esto es muy sencillo, parceros A la capital de la montaña la conoce el mundo entero Y pa' demostrar cuánto la quiero Le digo a todos con orgullo que soy puro montañero Medellín Así es Medellín Así es Medellín Así es Medellín La que vence la tormenta, si no sabe se lo inventa Que me da lo que le doy, donde grito no me voy La que fue capaz de dar un paso más cuando todo estaba gris Y esta es mi raíz Aquí nace un sueño sobre cada cicatriz No hay ninguna ciudad como esta De buen ambiente y de buena fiesta Mujeres bellas, la ciudad morena Y la que me encanta a mí es la Crespa Es de las comunas poniendo en alto la bandera Hicimos que el mundo de verdad nos conociera Con artes resilientes que nos puso conscientes Que el futuro es ahora y donde está mi gente Y la que me da lo que le doy, donde grito no me voy Si me voy te extraño Y orgulloso estoy De ser un paisa berraco Ninguna piel es exagerada Siempre hay amor para el que quiera Este en la eterna primavera Soñando la montañera Y la que me da lo que le doy, donde grito no me voy Así es de venir Capitán de la montaña Y la que me da lo que le doy, donde grito no me voy Así es de venir Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias, mi amor